Ya Gatita, ya Gatita, te quiero Gatita Mi nombre es Alcibado, pero me apelego Marapita Entonces hoy día yo quiero que usted vea acá, aquí no estoy cantando ningún canal porque eso no me trabaja y esto realmente ya me quedó obsoleto Pero yo aquí en este momento puedo ver un canal que quizás se puede contar y puede ver porque la antena quizás es una señal abierta Pero quiero que usted vea acá, señor míreme Pero quiero que vea acá como se congela la latidez porque estoy trabajando con algo del siglo XX, perdón, del siglo XIX Para volver a la actualidad Se alucina el periodismo Y digo, un gato loco, así como usted Porque yo he vendido en Lima, pero siempre veo, me libro muy fuerte como al disco Sí, es para mí que es una obligación hacer esta explicación Con algo más que solamente un gesto convencional Pero ya no de las precarias condiciones en que me encuentro yo, mis compañeros Que no de las precarias para chichas no me quedan como más recurso efectivo que hablar de la palabra Yo estoy creando el app, quiero agradecer Quiero agradecer a la tienda, a Tito Lindo por haberme creado este producto lindo Que no lo voy a presentar Pero vean Entonces quiero que vean aquí como realmente me va a trabajar este aparato nuevo y novedoso Que está revolucionando el mundo audio digital y audio visual Vean aquí señores la calidad con que estoy trabajando yo y estoy cambiando de canal Pero verdaderamente quiero que se entienda y vean que esto no me trabaja Yo estoy trabajando ahorita con este nombre novedoso, el probador Y es el que está revolucionando el mundo digital Quiero que vean aquí Sí, sí, a lo que tal Entonces hoy día es verdaderamente para mí alegría Quiero que vean como trabaja, aquí lo voy a probar señores Señor caballero, regálenme un minuto por favor Que esto nada más duro que un poquito de cabecita Y acá en el fondo está, pregunto Entonces yo acá voy a hacer el producto y voy a sacar esto Es fácil, la instalación es simple La instalación requiere un poco de astucia, debilidad Pero también requiere un poco de magia Mi nombre es Archibaldo Y vengo de Cali, Colombia Aquí tenemos uno nuevo Y estos señores vienen con una tarjeta de memoria Vienen con un audio integrado Y vienen con dispositivos que tienen una cartazón digital Pero lo que veo acá, por ejemplo Esto trabaja de una manera tan fácil Simplemente lo que tenemos que hacer es sacar acá Sacar acá de esta manera Colocamos aquí con el tornillo Ya está el tornillo A, el tornillo B Este, oye Ya, entonces como Miki está grabando Como Miki es grabado Ya Bueno, hemos llegado aquí a la suechita Sácalo esto Ya No tengo que estar desarmando ya Debe avisarme ya Por eso acá, mira Acá Hola, 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 hola Bueno Hemos llegado aquí a la suechitaio Estamos en primavera Y como todo ser humano En primavera En primavera Pero como estamos en la era de la granada acción Esto de cada lo capta muy bien Porque no hay una buena captación Entonces yo Con mi compañero Chinchín Y mi amigo Miquelito Hemos tenido un nuevo producto El producto se llama Potenciador de frecuencia de imagen Y tiene la parte real Y la energía de que usted puede ver Con una calidad extraordinaria Su televisión y su imagen Pero Ante todo Les voy a demostrar Los de los hechos Aquí por ejemplo Estamos viendo un canal Y se ve ¿Por qué? Porque estoy trabajando Con este dispositivo De frecuencia novedoso Innovador Que tiene una memoria integrada Tiene yodos integrados Tiene captadores Timo vía PanamSAP Que es la última tecnología Que está revolucionando El mercado digital Mira aquí por ejemplo Yo lo estoy poniendo De una manera bonita Donde dice antena Es simple Pero para que usted me entiende Y me capte Le voy a explicar Cómo se instala Y cómo se pone Primeramente Todos en casa tenemos Una antena De conejo aéreo convencional Lo que tenemos que hacer Simplemente es Agarrar el producto Que es novedoso Y sacarlo de esta manera así Sacamos el producto La antena Y esta agarramos Y en la parte trasera Tiene un chanchito Onde hacemos esto Agregamos el lado A Y el lado B Y Lo que se llama la antena Donde va el dispositivo Simplemente se saca Y usted quizás Tiene esa antena No lo quiere trabajar O quizás Tiene el cable en tu casa Y trabaja con este cable Es un cable coaxial Simplemente lo que va a hacer usted Es colocar aquí De manera rápida Precisa Y de objetiva Esta vuelta Que tiene Un torneo integrado Y viene Un torneo De nada Simplemente Se hace esto de acá Se coloca de una manera Aquí donde venga Un orificio Y es simple Al colocarlo Usted Pone de esta manera Rápida y precisa Y lo enrolla Nada más Para que tenga Una captación Y un aliado Y en esa señal Distorsionada Horrible Fea Estás en tu casa Peleas a ver Con tu comadre Con tu padre Por ver un partido Que no capta No se ve Simplemente volteas En la parte Donde dice antena Ponemos el producto Y lo vas a colocar Donde dice antena Aquí De esta manera rápida Simple y precisa Al colocarlo Vas a ver La liquidez Y la captación Y la captación Que se puede ver Este producto Simplemente No lo vas a encontrar En ningún lugar Porque se vende En la ciudad Y en la ciudad Pero Lo tiene que ver Por varios revisados Y van con un visado De las recuestas Y sin compromiso de venta Esto con todo el respeto Para que no pueda ver O sea Un comprar Sin compromiso de venta El producto Salió a través Por 25 dólares Pero aquí En la vía pública Yo no pago agua y luz Hoy día Propoción Propaganda Hecho más de grande El costo Cuál es la decisión De la conseja Señores Los vuelos se recomiendan Yo aquí le entrego Probado y revisado Se lo preso Para que lo que amane Si ustedes pueden comprar Se lo entrego revisado Y los pido Siguiendo a alguien Que vuelven A arrabajar Para acá Porque Aquí el ingeniero Se va a terminar De invitar Rápidamente 10 pesos 10 pesos Sí, sí Ahí Sí, sí Aquí le voy a buscar